¡Ey, que pas! ¡Soy Ey! ¡Bienvenidos! ¡Uuuuh! ¡Muy buenas, chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Al fin, al fin, me moría de ganas por poder comentar al final con vosotros esta serie, esta última serie del universo del UCM en Disney+. Concretamente os estoy hablando de la serie de Loki. ¡Vámonos! Vale, esta serie tiene muchas cositas, muchas idas y venidas, muchas cosas un poco liosas si no estás dentro del universo del UCM, si no sabes un poco por dónde van los tiros, así que voy a intentar hacer esto lo más a menos posible, a menos no, a menos posible, intentar que no sea muy largo y comentar solo las cuatro cosillas que yo considero relevantes y ya, digamos, encaminarlo todo para lo que nos depare el futuro. En cuanto a la sinopsis de la serie, hay tres factores principales que podemos destacar. Por un lado, el propio personaje, Loki, el cual a mí me ha hecho mucha ilusión volver a ver y que Tom Hiddleston hace un papel espectacular, ya sabemos que es un actor increíble y la verdad es que me gusta mucho cómo han conseguido rescatar a Loki, el cual yo pensaba que ya después de lo que pasaba con Thanos no íbamos a verle nunca más y la verdad es que está muy guay cómo han hecho, digamos, esta versión de Loki, el cual escapa con el tesseracto en esa, digamos, realidad paralela que podemos ver en Endgame. Muy guay y me parece muy original. A ver cómo se depara el asunto, pero la verdad es que me encantó cómo habían rescatado el personaje. Y luego, por supuesto, el otro protagonista principal de la serie es la propia TVA, esta empresa dedicada a controlar la sagrada línea temporal, intentar evitar que se desvíe lo máximo posible y acabar con todas las variantes. Es decir, con todas esas personas, animales, personajes, superhéroes y demás que se estén alejando poco a poco de esta sagrada línea temporal la cual han marcado los guardianes del tiempo. Todo muy espectacular, todo muy increíble y sin duda alguna, como premisa inicial, como presentación de la serie y desarrollo, no había una cosa, creo yo, que pudiese generar más hype y más, digamos, atrapamiento al espectador que la posibilidad de ver otras realidades o otras versiones de sus personajes favoritos, incluso de algunos personajes que a lo mejor ya habían carpao. ¿Quién sabe? El enganche era real. Al final, la trama principal consiste en cómo Mobius, uno de los agentes de la TVA consigue, digamos, reclutar, por decir de alguna forma, a esta variante de Loki para intentar perseguir a otra variante de Loki más maligna la cual está, digamos, saltando de realidad en realidad acabando con agentes de la TVA y, digamos, afectando bastante a lo que es el desarrollo de la línea temporal. Básicamente, nuestro Loki trabajará con la TVA para, digamos, capturar a esta otra variante e intentar que todo vuelva a su cauce original. Esa es la sinopsis. Ya veremos cómo se desarrolla, pero bueno, en una serie basada en líneas temporales, en cambios, etcétera, etcétera, cualquier pequeño fallo, cualquier pequeña variante, nunca mejor dicho, puede hacer que el futuro sea de lo más incierto. Sin duda alguna, una premisa espectacular para engancharnos a esta tercera serie del universo UCM de Disney. Bueno, no de Marvel, pero de Disney. ¿Me entendéis, no? Siempre lo digo, chicos, pero nos encontramos ante otro nuevo ejemplo de que no leer cómics, pues, hace que todo sea un poco más, pues, espectacular o que te sorprenda un poco más. Lo que la verdad, en esta serie, de las anteriores que hemos visto, puede ser que a lo mejor fuera la que menos variaciones o que menos sorpresas hemos, digamos, descubierto, ya que todo lo que es la línea del tiempo, las cosas paralelas, las variantes y demás, dentro del ámbito de los cómics, está bastante encaminadas a un personaje y, en cierto modo, pues, no ha sorprendido. Pero yo, como no lector de cómics de superhéroes, pues, la verdad es que me ha llamado la atención, pese a que los lectores, a lo mejor, no se han visto tan sorprendidos por la aparición de ciertos personajes u o situaciones. En cuanto a la calidad de la serie, ¿a cuál me ha gustado más si la comparamos con The Falcon y The Winter Soldier o Wandavision? Para empezar, The Falcon y The Winter Soldier, que yo sé que es de las tres la que ha recibido más tascas, yo directamente la pondría en otro apartado, ya que es una serie de Marvel que no tiene tanta fantasía. Sí que hay poderes raros, digamos que hay cosas sobrenaturales, trajes especiales, pero todo es un poco más encaminado a la ciencia, ¿no? El suero de super soldado, los, digamos, uniformes hechos por Wakandianos, bla, bla, bla. Un poco más en el ámbito, a lo mejor, de Black Widow o de Civil War o Soldado de Invierno. Entonces, yo lo apartaría un poco. Pero ahora, si comparamos un poco más Loki y Wandavision, que son, digamos, las dos series donde tratamos temas más, pues eso, de superhéroes, poderes, magia, cosas sobrenaturales, no sabría qué deciros, porque, por ejemplo, Wandavision sí que me llegó a emocionar, la parte final de Wandavision sí que me llegó a sacar aquí una lagrimilla, y claro, que te toque la patata un producto hace que siempre sea muy importante, pero sin duda alguna, este producto, esta serie Loki, al menos esta primera temporada, creo que va a tener un peso muy importante en el futuro del UCM, tanto en el ámbito de las series como en el ámbito de las películas, y que va a afectar al desarrollo tanto de la fase 4 y, a lo mejor, de la fase 5, y eso creo que hace que esta serie, a lo mejor, alcance cotas muy altas, digamos, en el hype o en el gusto de los telespectadores. Yo, sin duda alguna, me ha encantado, pero me ha dejado con ganas de más, que creo que también era la idea, y, bueno, al final es la función, que cuando salga la segunda temporada, todo el mundo esté enganchado a Disney Plus como locos para ver qué ocurre, así que, en ámbitos generales, le doy, pues si no es un 10, pues un 9 y algo, la verdad, muy entretenida y muy adictiva. Eso sí, eso no quita que la serie en estos 6 primeros episodios haya hecho un dibujo, digamos, de V, es decir, empezó muy top, muy high, presentando la TVA, presentándonos esta variante de Loki, generándonos incertidumbre sobre su futuro, la persecución de esta variante de Loki maligna, como decirlo de alguna manera, luego bajó mucho el listón, bajó mucho, digamos, el nivel de la serie, este capítulo y medio, en el cual Sylvie, que ya hablaremos posteriormente, y Loki están encerrados, digamos, en el planeta Lamentis, todos sabéis que el tercer capítulo, creo, bajó mucho el nivel, la verdad es que fue bastante chunguillo, fue el peor de la serie, teniendo en cuenta que a lo mejor es el que tiene la secuencia de acción al final del capítulo más espectacular, pero bueno, hemos de agradecer, tenemos que estar contentos, que después de esta subida bajada, hubo un repunte brutal, porque toda la parte final, los tres últimos episodios, son una locura, tanto por la importancia de la línea de tiempo, como por la importancia de lo que va a pasar en el futuro, como la aparición de las variantes de Loki brutales, y como la aparición de, bueno, no lo dicen en la serie, pero sí, estamos hablando de Kang, así que, bueno, en este caso era Immortius, creo que era Immortius o algo así, el papel que hace este Kang, en este, digamos, castillo o palacio de la línea temporal, como queráis llamarlo, y la verdad es que la serie eso, empieza genial, en medio hay una flojera ahí, pero luego lo que es la parte final, bueno, 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 hype loco, muy loco, acción, aventura, bueno, brutal. Haciendo un repaso rápido de los personajes principales, pues lo he dicho, Loki, genial, actorazo, me parece espectacular como lo hace Tom Hiddleston, se come la pantalla, y me alegro mucho de que vaya a haber una segunda temporada de Loki, porque no sabía exactamente hacia dónde iban a llevar al personaje, pero parece ser que va a haber a un Loki para rato, genial. Por otro lado, Owen Wilson, nuestro querido Mobius, personaje que yo desconocía, actor que había visto, como todos, en 200.000 películas, los padres de ella, Zulander, para arriba y para abajo, y que no sabía cómo iba a ser su personaje aquí en el UCM, pero me ha gustado mucho, me ha parecido que ha sido también muy correcto, muy gracioso, y también muy creíble, su conexión con Loki es brutal, y todos esperamos verles, digamos, por ahí por el mar con una moto de agua en la segunda temporada, ¿a que sí? ¿a que sí? Silvi, 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 variante femenina de Loki, en principio parece ser que es la antagonista, pero posteriormente veremos que en realidad es el verdadero amor de nuestro Loki, este amor entre personajes iguales, todo un poco extraño, he de reconocer que el primer capítulo que aparece, que es en el segundo, y tal, no me convencía mucho, me parecía un poco extraño, no notaba esa conexión con Tom Hiddleston, pero he de decir que a medida que han ido avanzando los capítulos, y nos han ido mostrando un poco más el desarrollo de este personaje, a mí me ha fascinado, y tengo muchas ganas de ver qué ocurre con Silvi en el futuro. Aunque también hay que decir que es la causante de una posible locura temporal, un posible cataclismo, y probablemente de la aparición de múltiples variantes mucho más malignas y mucho más poderosas de Kang, así que Silvi, la has cagado, hija, pero bueno, ahí veremos cómo lo solucionas, si puedes. Por otro lado, unos personajes muy, digamos, llamativos y carismáticos son las variantes de Loki, tanto este Loki que es medio Thor, como este Loki el futuro que es así como viejecillo, que tiene una escena brutal creando a Asgard contra Alioth, ya sabéis de lo que estoy hablando, y luego por supuesto el Loki niño y el cocodriloqui, sin duda alguna, una sorpresa muy llamativa, algo que hizo que toda la gente que viese la serie sacara una sonrisa, y que pese a que no aparecen mucho, porque aparecen solo en un capítulo y medio creo, tienen una gran presencia, y hacen que la serie se nutra de personajes más guays, y de historietas más llamativas, a mí me han encantado todas las variantes, siendo la del futuro probablemente, que está hecho a breve, la más llamativa y a la cual siempre llevaremos en el corazón. Y ya para acabar rápidamente, hablaremos un poco de Rabona, la jefa de la TVA, que tiene esa doble moral, no sabemos muy bien para dónde van los tiros, quien haya leído los cómics, pues ya sabe que Rabona creo que es, pues la pareja de Kang, aquí aún no se ha visto, puede ser que en el futuro se desarrolle de esta manera, pero bueno, un poco gris, ya veremos, luego tenemos por supuesto, a los guardianes del tiempo, que ya ha quedado claro, que son una invención, que son robots, yo no tenía ni idea, de por dónde van los tiros, me molaba, la posible aparición, de tres personajes súper poderosos, pero por supuesto, lo que más me ha gustado, ha sido Kang, sé que muchos se han quedado todos locos, con su, digamos, su presentación, la manera de actuar, yo no tenía ni idea, yo dije, bueno, pues si es así, luego ya han quedado, han dejado claro, que Inmortius, era una versión de Kang, un poco ya más cansada, un poco más amigable, por decirlo de alguna manera, y lo que ha quedado claro, es que con la muerte de este Kang, lo que se abre, son millones de puertas, a otras variantes de Kang, mucho más malignas, y mucho más poderosas, tanto, bueno, tanto no, tal y como él, explica en la propia serie, así que tengo muchísimas ganas, y muchísimo hype, para ver este personaje, en sus variantes, y diferentes, digamos, ramas de actuación, el futuro, nos lo dirá, y no la voy a atorrar mucho más, esto ya es más o menos, mi opinión general de Loki, me alegro de haberlo hecho, al final, una vez acabado la serie, porque si no, hubiera sido un poco irregular, mis opiniones, he de decir eso, que me ha dejado con mucho hype, con muchas ganas de ver, cómo se desarrolla el futuro, tengo ganas de ver, la segunda temporada de Loki, para ver cómo actúa, Tom Hiddleston, pero no os voy a mentir, tengo aún más ganas de ver, cómo afectan estos actos, la muerte de Kang, por parte de Sylvie, en futuras películas, como puede ser, la futura película, de Doctor Strange, o la de Spiderman, no sé, estoy muy hypeado, y ahora lo que nos queda, es esperar a agosto, para ver, cómo afecta todo esto, a What If, la serie animada, que va a salir en Disney Plus, del universo del UCM, que todo va a ser, cuestión de variantes, y mundos paralelos, y lo que parecía, que iba a ser algo un poco así, como chorra, animado, entretenido, yo no descartaría, que tuviese una conexión directa, con este desenlace, de la primera temporada de Loki, así que nada chicos, ahora que ya sabéis, lo que pienso, sobre esta primera temporada, del Loki, en Disney Plus, y tú, concretamente tú, ¿qué opinas?